y que genera innumerables puestos de trabajo yo me voy a poder decir eso y luego estar acusando a la junta de que tiene sin embargo las palabras siempre conservarán su poder las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan enuncian la verdad y la verdad es que en este país algo va muy mal la injusticia intolerancia y opresión antes teniais libertad para objetar para pensar y decir lo que pensabais ahora tenéis sensores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis a más las que necesitamos cámaras cómo ha podido ocurrir quién es el culpable bueno ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas pero la verdad se ha dicho si estáis buscando un culpable sólo tenéis que mirar los al estar a 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 los al estar sé por qué lo hicisteis sé que teníais miedo y quién no guerras y terror enfermedades había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorbeos el sentido común el temor pudo con vosotros y presas del pánico apunisteis a la actual la ley de vosotros y los al estar a los al estar a los al estar a los al estar a los y todo cuando os pidió a cambio fue nuestra silenciosa y obediente su misión justicia igualdad la libertad son las tomas de palabras son metas alcanzables suscríbete la ver a las a las 10 a 6 botas de palabra en el lausandes sobreviviente y Gracias por ver el video.